Mike García Locutor Comercial Locutor Comercial ¡Qué ricos! ¡Qué sabrosos! ¡Qué deliciosos tacos! ¡Takería Rosita! ¡Takería Rosita! ¡Ricos tacos de barbacoa con carne de la mejor calidad! ¡Venga! ¡Acerquese a probarlos! ¡Estamos seguros que les encantarán! También contamos con ricas tortugas de barbacoa y platos de barbacoa que están para chuparse los dedos ¡Oiga! ¿Usted qué va pasando? ¿No ha desayunado? ¿No ha almorzado? ¿Qué espera para venir aquí con nosotros? ¡Estamos seguros que nuestro sazón le encantará! ¡Aquí! ¡Aquí en Taquería Rosita! Contamos con el mejor sazón, la mejor higiene y por supuesto calidad en nuestros productos ¡Ricos tacos de barbacoa! ¡Tortugas de barbacoa con quesito y carne de barbacoa! ¡O si lo prefieres, plato de barbacoa! ¡Acerquese, apresúrese! ¡Porque ya se nos están terminando! ¡Takería Rosita! ¡Takería Rosita! ¡Takería Rosita! ¡No servía Rosita! ¡No servía Rosita! ¡Suscríbete al canal! ¡Síguenos en todas nuestras plataformas! ¡Suscríbete al canal!